El demócrata Joe Biden se convirtió este miércoles en el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos, poniendo fin a la era de Donald Trump. Y tras una fuerte crisis institucional desatada por el presidente saliente, quien se negaba a aceptar su derrota electoral y asusó a sus seguidores a asaltar el Capitolio en Washington. En su primer discurso como mandatario, Biden prometió trabajar por la unidad del país en tiempos de polarización extrema y dejar de lado la manipulación a través de la información falsa. La ceremonia histórica también estuvo marcada por la investidura de Kamala Harris como la primera vicepresidenta en la historia de Estados Unidos. El gran ausente de la ceremonia fue el mismo presidente saliente, Donald Trump, quien abandonó la Casa Blanca desde tempranas horas y advirtió, volveremos de alguna forma. Mientras tanto, el magnate será sometido a un segundo juicio político por el delito de incitación a la insurrección. Y de ser hallado culpable, el magnate perdería casi todos los beneficios de ser expresidente y no podría optar a un puesto político de por vida. En Nicaragua, la aplanadora de diputados andinistas en la Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, para incluir en ambas la pena de prisión perpetua, aprobada tan solo 24 horas antes. En las nuevas reformas, los diputados andinistas establecen que se aplicará la pena de prisión perpetua a quienes cometan los delitos como parricidio, feminicidio y asesinato agravado. Sin embargo, las reformas siguen sin aclarar en la ley que son los crímenes de odio que se castigarían con cadena perpetua. La falta de aclaración no es lo de menos, considerando que el gobierno usó como argumento para la reforma su supuesta preocupación por los femicidios. Pero Daniel Ortega y Rosario Murillo se han referido a crímenes de odio citando la protesta contra su gobierno, que antes también han calificado como terrorismo y traición. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, reveló que el gobierno de Nicaragua ya presentó un plan de vacunación contra la COVID-19 para ser beneficiario de hasta un 20% de las vacunas necesarias para comenzar a inmunizar a la población nicaragüense contra el coronavirus. Las primeras vacunas llegarán a través del mecanismo COVAX, un proyecto de colaboración global conformado en abril de 2020 para hacer frente a la pandemia. Ciro Ugarte, director de emergencias de la salud de la OPS, confirmó que el Consejo Ejecutivo de la OMS discutió este martes 19 de enero los aspectos logísticos relacionados a la distribución de la vacuna. Respecto a la llegada de las vacunas, el número de dosis y los tiempos, son aspectos que se están discutiendo hoy en la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, se revisaron esos aspectos y entonces hay detalles de que las vacunas podrían llegar pronto a varios de los países, pero los tiempos, por supuesto, durante este año van a ser más, dependiendo de cada uno de los países en las cantidades. El gobierno de Nicaragua ha manejado con hermetismo la información sobre la pandemia. Días atrás, la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció, sin dar detalles, que el gobierno adquirirá más de 7 millones de dosis de tres tipos de vacunas, Sputnik V, Moderna y Oxford AstraZeneca. Al menos 5.571 trabajadores nicaragüenses han ingresado a Costa Rica bajo el Convenio Binacional para lograr la contratación temporal de nicaragüenses en Costa Rica, como una medida para suplir de mano de obra agrícola a Costa Rica y reanimar la economía de ambos países tras la pandemia. Desde finales de noviembre de 2020, miles de nicaragüenses se trasladaron en buses a las zonas cafetaleras del país vecino para participar en la cosecha de café. En las próximas semanas, se espera que ingresen entre 600 y 800 trabajadores más para la cosecha de caña de azúcar, melón y sandía. El convenio entre Costa Rica y Nicaragua contempla la coordinación entre ambos países para regular la migración laboral y aspectos relacionados con la salud y seguridad social de los trabajadores nicaragüenses, que laborarán temporalmente en el país vecino. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. Pocas personas hablan de él, a pesar de que ha sido la mano derecha del mandatario durante décadas. Se trata de Néstor Moncada Lau, la sombra de Daniel Ortega. Lea la historia completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni. Y en nuestro canal de YouTube, les invitamos a ver el más reciente video de La Última Mirada News, la vacuna de la compañera, el Chinamo y Kitty Faro de Unidad.